hola chicas y chicas cómo están bueno este es un vídeo que voy a hacer para el concurso de jazz night espero que le guste voy a utilizar puros esmaltes voy a utilizar este esmalte color verde este color naranja este color azul claro azul oscuro negro blanco el tocco a lo mejor utilizo alguna de estas piezas tengo el vasito la acetona y los pinceles para hacer la decoración entonces lo primero que vamos a ir tengo este para hacer él el diseño bueno entonces sin perder más tiempo vamos allá bueno lo primero que voy a hacer de todos los colores voy a ir viendo cuál es el que voy a ir haciendo voy a utilizar este pincel que es el número 6 voy a utilizar este otro y este de punta 6 entonces vamos allá entonces lo primero que voy a hacer voy a hacer como un abstracto de colores un abstracto de colores que viene siendo así voy a hacerlo colorido y 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 aquí con la pintura blanca vamos a poner que y con el pincel vamos a hacer un diseño al lado no sé si están viendo ustedes bien espero que sí y 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 con el naranja este también le vamos a hacer unos reflejos Y ya está. Ahora que estamos así, vamos a utilizar un poco de glitter. Y ya está. Tenemos así el diseño. Vamos a utilizar un poco de glitter. 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 Bueno, espero que les haya gustado el diseño que estoy haciendo por el concurso con puro esmarte. Espero que le den dedito arriba, suscríbanse, bye bye.